Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos nuevamente. Este, pues quiero compartir con ustedes algunos carteles que realicé allí para el Partido Mexicano de los Trabajadores, nuestro partido. En otro video les platicaba que hace 45 años ya, que tuve la oportunidad de iniciarme en la caricatura política y que fue Insurgencia Popular, la revista del PMT, la que me dio la oportunidad de publicar mis caricaturas. Este cartel que, hola, ¿qué tal? Guillermo, Cosío Pony, gracias. Itzel. Este, este cartel lo hice, ven ustedes aquí la fecha, en el 78. Estamos tomando en cuenta que el 2 de octubre del 78, pues serían los 10 años de la masacre en Tlatelolco. Entonces, pues ahí estuvimos en la marcha y para promover la manifestación, pues hicimos este cartel. Es un cartel, pues como ven ustedes, estaba yo aprendiendo a echar rayas y pues grandes caricaturistas del partido siempre me echaron la mano. Pues por aquí está, 2 de octubre del 78, marcha del casco de Santo Tomás, a Tlatelolco, presos políticos, libertad. Entonces, aquí se alcanza a ver la firma y la fecha, Soto 78. Pues ahí están las multitudes demandando libertad en la memoria de los caídos y los que lucharon en el 68. El PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, pues era una consecuencia y extensión del movimiento del 68, puesto que sus principales dirigentes, Berto Castillo, el mismo Demetrio Vallejo que estaba en la cárcel en el 68, una de las demandas era la libertad precisamente de Don Demetrio Vallejo. Bueno, entonces, les voy a mostrar algunos otros carteles que hice ahí para el Partido Mexicano de los Trabajadores. Esta fue una historieta, es un cartel que hicimos, que lo voy a dejar así para que se vea. Esta es una historieta, esta sí es del 75. Todavía yo firmaba como firma de cheque. Bueno, este cartel del partido era para formar comités, para visitar a las vecindades. Aquí está la historia, ¿no? Una ama de casa ahí sufriendo porque no le alcanza el dinero. Está platicando con el tendero. Luego empieza a comentar con su compañera de la vecindad, de los problemas que tienen. Y aquí está trepándose, ya se va su camión de los amarillos allá en el DF. Y aquí pues siguen platicando ahí en la vecindad, las compañeras y ahí hablan de los problemas que existen. Y de repente llega una pareja, ¿no? Una pareja y ya les empieza a platicar de las bondades, de la importancia de organizarse políticamente. Y ahí le echa el rollo ahí del PMT y ya las invita, ¿no? Aquí está. Organicémonos, afiliémonos al PMT. Un cartel es muy, miran, las impresiones eran muy económicas. Apenas dos colores en una multilith que teníamos ahí en el partido. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Este era para las asambleas, ¿no? Era un cartel donde aquí en este espacio en blanco le ponías dónde iba a ser la asamblea y a qué horas. Y las andábamos pegando por ahí todos los postres y paredes disponibles de la colonia, ¿no? Y aquí están las caricaturas que hacía. Un trabajador ahí, como se ve muy vigoroso. Nada de muertos de hambre ni calaveras. Aquí me gustaba ponerlos así, gente de trabajo, gente productiva. Y aquí decía, asiste, afíliate, Partido Mexicano de los Trabajadores. Este era, este era uno de esos carteles, ¿no? Que hacíamos, pero por aquí tengo otro. Este cartel era para promover que la gente participara en nuestra revista que se llamaba Insurgencia Popular. Ahí está. Infórmate de la vida del PMT en Insurgencia Popular. Alimenta con fotos, opiniones, información, comentarios y dibujos en Insurgencia Popular. Aquí está Insurgencia Popular, ¿no? Cómo se distribuye a los diferentes comités de la República Mexicana. El principal medio de comunicación entre los comités es Insurgencia Popular. Aquí está, ¿no? Aquí estábamos los chavos del PMT. Al llegar al mayor número de trabajadores. Aquí estábamos los chavos del PMT en Cuautla, Morelos. Estos eran nuestros carteles, hombre. Necesitamos un... Hace falta un museo también para este tipo de materiales, ¿no? No hay un museo donde esté reflejada la lucha popular. Bueno. Este, por ejemplo, es otro cartel. Este cartel es este... Pues las demandas del PMT, ¿no? Ahí está la fecha Soto, 83. ¿Qué pedíamos? La escala móvil de salarios. Esto es que el salario subiera conforme la inflación aumentaba, ¿no? Avanzaba. Una ley de Hacienda que reduzca los impuestos. Un gobernador electo, no regente impuesto. Pues se logró. Se logró. Una ley inquilinaria. Mi team. Estábamos sin recursos, sin registro, pero con un montón de ganas de participar en la transformación de este país. Aquí está, Bucarelli, 20 y octavo piso 2. Comité del DF. Estos eran los carteles que me tocó hacer ahí en el PMT. Este es otro. Cuando organizábamos a los jóvenes, este es este... Estábamos formando la Asociación Nacional de Jóvenes. Era a través de clubes juveniles en la República. Aquí, por ejemplo, este es un chavo, ¿no? Que está, un niño prácticamente. Está jugando en la calle con todos los peligros. ¿Verdad? Que pueden tener los camiones, los problemas que hay ahí. Rompidios de los vecinos. Será importante abrir espacios para el deporte, para la cultura. ¿Qué pedíamos? Luchar por obtener becas, conseguir empleo, recibir, reducir cuotas de inscripción. Pues ya ustedes sabrán si esto se está logrando, o por lo menos se está intentando alcanzar todos esos objetivos, ¿no? A todos nosotros nos gusta estudiar, jugar, trabajar. Tenemos derecho a ello, decíamos ahí, desde el PMT, formando clubes juveniles. Ah, y otra cosa muy importante, muy importante, era la forma en que, en que se patrocinaba el partido, ¿cómo conseguíamos recursos? ¿Verdad? Haciendo muchos eventos populares. En este caso, los, este, los festivales que se hacíamos de música popular. Esta es una caricatura que le dediqué yo a Amparito Ochoa. Sí, sí, lo voy a guardar este video, René Monofácil, para que lo veas más tarde. Por supuesto, por supuesto que aquí se queda. Saludos, saludos, René Monofácil. Sí, pues este es, este es nada más como, imagíname a Amparito Ochoa. Cantando aquí, cantándole a los trabajadores, con su pequeña, Jarana. Pues sí, Amparo Ochoa, Marcial Alejandro. Los grandes de la música, difuntitos. Bueno, pues nuestros compañeros se adelantaron. Treinta pesotes. ¿Qué comités? ¿Qué comités? Comité Municipal de Coyotepec, México. Pues en todo estábamos, desde el PMT, yo era de las que me las pasaba ahí en Bocaeli, dibujando ahí, haciendo la revista, y obviamente haciendo la propaganda para el partido. Para el PMT. Este es otro festival que también se hizo, ahí está, la nopalera, el gran Arturo Cipriano, y otros cuatachos, ¿no? Quinto Sol, también un grupo de, un grupo de música volcórica del PMT. aquí poníamos, aquí poníamos a los obreros agarrando de tambora, ¿no? A los capitalistas, a los fifís, les dirían ahora. ahí está, los perros que nunca deben faltar, ahí está Soto, este debe ser una, pues son de los 70's, son caricaturas políticas que hacía, esperando al zurdo, era el teatro que hacían los compas. Pues, un gusto saludarles, ya saben ustedes, 2 de octubre no se olvida, y no tan solo el 2 de octubre, también tenemos que recordar a todos aquellos que lucharon antes y después del 2 de octubre, y que todavía actualmente están ahí en sus trincheras luchando por un México mejor. Un gusto y un abrazo a todos ustedes. Gracias por acompañarme en este video. Saludos de Eduardo Soto, desde el Museo de la Caricatura y la Historita, en lucha por recuperar su espacio, necesitamos un espacio digno, no puede ser que le cierren el espacio a la cultura, que le cierren el espacio a alguien que está tratando de recuperar la memoria gráfica, de nuestro México. Saludos. Seguimos en contacto. Recuerda, tenemos cita el 7 de octubre, el 7 de octubre vamos a celebrar el Día del Dibujante. Va a ser ya, aquí hemos puesto la convocatoria, la invitación, va a ser por Zoom, va a ser por Internet. 2 de octubre, no se olvida.